¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? El día de hoy les vengo a explicar y a decir qué es lo que pasaría si el clausura 2020 llegase a su fin el día de hoy. Cracks, como todos lo sabemos, el clausura 2020 actualmente se encuentra en estado de pausa, hasta nuevo aviso. Esto como medida de prevención para el tema del virus. Si bien, cracks, se presume que el torneo podría regresar hasta abril, lo cierto es que no hay certeza. Esto amigos porque no se sabe, o irá avanzando si para bien o para mal el tema del virus. Así es gente, se alcanzaron a disputar las primeras 10 fechas del clausura 2020, en la cual el Cruz Azul terminó como superlíder, con 22 puntos. Y son varios los comentaristas y analistas que dicen que el Cruz Azul merece ser campeón por tal hazaña. Sin embargo, les traigo las malas noticias. Sin embargo, el reglamento de la Liga MX no contempla algún reglamento que haga sugerencia a la suspensión de un torneo por causas de fuerza mayor. Y por consecuencia, no hay algo que indique si puede declarar a un club campeón o no, sin disputar toda la fase regular y la fase de liguilla. Así es gente, la Liga MX nunca previó este tipo de circunstancias y es por ello que no pueden declarar al Cruz Azul como campeón. Antes debe reanudarse la Liga y de ahí pasar a la liguilla y como todos lo sabemos, cuartos, semifinales y al último la final que decretaría al actual campeón de este torneo. Sin embargo, hay una única posibilidad en la cual el Cruz Azul sí podría ser campeón, sin llegar a la final cracks. Y la única forma es por unanimidad de votos. Vean los presidentes de la Liga MX que así lo determinen y que por decreto voten a favor de que se le dé el título al Cruz Azul. Así es amigos, ustedes que opinan acerca de este tema, quiero que lo comenten aquí abajo en la caja de los comentarios y bueno, hemos llegado al final de este video, si te gustó no olvides likearlo, comentarlo y suscríbete. Nos vemos en un próximo video.